Es un buen día en el huerto en casa cuando se abre una flor macho de calabacín de zucchini y a la misma vez se abre una flor hembra. La flor hembra trae un embrión del lado de adentro y en la parte de abajo ya trae el calabacín. Y para polinizarlo manualmente, acá tenemos muchos polinizadores, pero si lo quisiéramos hacer manualmente, agarramos un poco de polen de la flor, este polen de la flor macho y se lo pasamos para acá. Según los estudios o según lo que yo estaba leyendo, es de que se tiene que hacer siete veces para asegurar la cosecha. O dependiendo cuánto polen agarre uno. Y eso es todo lo que se hace, vamos a esperar a ver si se cuaja la flor o no. Han pasado cuatro días desde que polinizamos la flor de zucchini manualmente y les quería mostrar que sí se cuajó, miren amigos. Ahorita lo único que tenemos que hacer es dejarla que crezca o ya la podemos cosechar. Y aquí se abrió otra, miren, pero hoy no hay una flor macho abierta.